Hola, estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. El día de hoy en esta cápsula nos enfocaremos en un conjunto de marcas de prestigio que se fusionaron para ofrecer productos de la más alta calidad, especialmente en bebidas como el vino, champán y coñac. Así que si eres de los que disfruta beber este tipo de bebidas, quédate porque hablaremos sobre la historia de esta compañía. ¿Qué es LVMH? LVMH Louis Vuitton, Noé Tigenesí, es un conglomerado multinacional francés, líder absoluto en lujo y dueño de 76 marcas de renombre alrededor del mundo. ¿Quiénes sucede en París, Francia? Y está presidido por Bernard Arnault, tercer hombre más rico del mundo de acuerdo al índice de millonarios de Bloomberg. LVMH alberga 70 casas distintas en seis sectores diferentes que incluyen moda y artículos de cuero, perfumes y cosméticos, relojes y joyas, vinos y licores. Su división de moda y artículos de cuero incluye marcas tan destacadas como Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy y Céline, mientras que su grupo de fragancias y cosméticos distribuye marcas como Christian Dior, Givenchy y Gerlaine. En noviembre de 2019, LVMH adquirió Tiffany & Company. En la década de 1990, Bernard Arnault tuvo la idea de crear un grupo de marcas de lujo. LVMH se fundó en 1987 como resultado de la fusión de la casa de moda Louis Vuitton y Moët Genesie, formada después de la fusión en 1971 entre el productor de champán Moët Chandon y el fabricante de coñac Genesie. La integración exitosa de Arnault, de varias marcas aspiracionales famosas en un solo grupo, ha inspirado a otras compañías de lujo a hacer lo mismo. Moët Genesie Moët Genesie, cuyas líneas de productos incluyen el perfume Christian Dior, el Champagne, Dom Perignon y el coñac Genesie XO, es una empresa francesa bien establecida y extremadamente exitosa, lo que comenzó como el negocio de un talentoso viticultor francés hace unos 250 años, se convirtió en un líder mundial en la producción de vinos, licores, cosméticos y perfumes. La misión del grupo LVMH es representar en todo el mundo las cualidades más refinadas del arte de vivir. LVMH tiene por objetivo la elegancia y creatividad. Los productos y los valores culturales que encarnan, combinan tradición e innovación y encienden sueños y fantasías. La compañía tiene por valores esenciales ser creativos e innovadores, apuntar a la excelencia del producto, reforzar la imagen de sus marcas con determinación apasionada, actuar como empresarios y esforzarse por ser los mejores en todo lo que hacen. Journée Particulier, Días Especiales Lanzado en 2011, Journée Particulier permite a los visitantes ingresar a decenas de talleres y estudios de LVMH sin costo de admisión. La intención de esta iniciativa es invitar al público a que conozcan el proceso que hay detrás de sus productos. Se lleva a cabo cada dos años y ha abierto puertas en Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Holanda, España y Alemania con 56 marcas que reciben invitados en más de 70 sitios en cuatro continentes. LVMH es una importante mecenas del arte en Francia. Desde 2005, cuando la tienda Insigne abrió en París, la compañía presentó una estrecha colaboración con artistas contemporáneos. Su fundación creó el premio LVMH de Jóvenes Creadores, un concurso internacional abierto a estudiantes franceses e internacionales de bellas artes. Cada año, seis subvenciones se asignan a los ganadores. El grupo también presta violines extradivarios a jóvenes músicos talentosos. Y por si fuera poco, el grupo patrocina otros concursos de moda, incluido el premio Andam en Francia y el Festival Internacional de Moda y Fotografía en IER, que es un fondo de inversión para jóvenes diseñadores creado por el Ministerio Francés de Cultura y Comunicación. Sin duda alguna, la conveniencia de sus marcas, la creatividad y la calidad de sus productos y la experiencia que ofrecen a sus clientes y el talento y el compromiso son las fortalezas de este grupo. Cuéntanos, ¿sabías algo del éxito y dominio de estas marcas? ¿Has comprado alguno de sus productos? Déjanos tu comentario y no olvides compartir. Y nos vemos en un nuevo buen video. Hasta la próxima, amigos estilócratas. Muchos gracias. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.